Colectivo Oriente Broms Tengo la nota que te quita el enojo Y la alegría se te nota en los ojos Si se te secan los labios te los mojo Tú eres feliz cada vez que yo te toco Vamos a empezar con un abrazo del oso Una erizata cada vez que te rozo Vente conmigo pa' pasarla sabroso Que ya estoy listo pa' matar este ocio Así que vámonos directo Que es el momento perfecto Yo quiero que me muestras tu conocimiento Pues tu mirada me invita a volar Y seguro que no me voy a negar Porque yo tengo el presupuesto para todo eso Solo dije así que yo me encargo del resto Pa' mi no protesto Si por cosas de la vida continúa D-D-D-D-D-D-D Tengo los locos Y vamos a contagiar a los demás Los indestructibles de la Guaracha Tengo los locos Y vamos a contagiar a los demás Los indestructibles de la guaracha Producción es ABF KKVJ Vamos a contagiar a los demás No piensen más Vamos a ponernos locos Y vamos a contagiar a los demás No piensen más Y vamos a contagiar a los demás No pienses más Vamos a ponernos locos Y vamos a contagiar a los demás No pienses más Kike DJ Colectivo Oriente Broms Los indestructibles de la huaracha Producciones ABF